Muy buenas tardes, desde su canal Carlos Eduardo Villegas Ortega estamos transmitiendo Esto es un atropello con la parte ambiental de Cali Esta es la ribera del río Donde no es posible, no podemos seguir permitiendo estos basureros Estos basureros están generando aquí a la orilla del río Lastimosamente, lastimosamente Las personas, habitantes, se han inundado nuestras calles, los venezolanos Y adicionalmente a eso, los mal llamados indigentes o personas de la calle Están aumentando este tipo de basuras Y es una contaminación que están generando al río Cali Y no solamente en esta parte del oeste de Cali Esto también se está generando en otros sitios de la ciudad En las orillas del río Cali Y en las orillas del río Meléndez Y en otras orillas del río Allá tenemos unas dos personas indigentes, lastimosamente Como ustedes pueden ver, en medio de la basura Nosotros no podemos seguir permitiendo Por favor, hacemos un llamado A las autoridades pertinentes Bueno, yo no sé, a las organizaciones internacionales La solución que yo le veo a esto, señoras y señores Es que, bueno, cojamos un bus Y llevémonos a estas personas a un hábitat correspondiente Donde tengan baños privados Un sitio, una finca Donde ellos puedan trabajar y realizar sus vidas Pero no podemos permitir este flagelo Esto es una contaminación grave Grave para cualquier parte de Colombia Para cualquier río Esto no lo podemos seguir permitiendo, señoras y señores Desde su canal Carlos Eduardo Villegas Ortega Presentamos esta noticia Contaminación visual y medioambiental En la riera del río Cali Personas indigentes Personas venezolanas que Vienen y se sentúan aquí en las orillas del río Cali Y están contaminando Por favor, autoridades pertinentes No podemos seguir permitiendo esto